Esta es Colombia, tiene la fortaleza en el corazón del pueblo, su gran colorido lo llena de amor y de belleza, el folcloro, la música y la danza, sus paisajes hermosos, hombres y mujeres emprendedores, orgullo de nuestra tierra, símbolo patrio que muestra una verdad, una Colombia llena de valores. Amazonas, capital Leticia, Antioquia, capital Medellín, Arauca, capital Arauca, Atlántico, capital Barranquilla, Bolívar, capital Cartagena, Boyacán, capital Tum, Calgas, capital Manizales, Caquetá, capital Florencia, Casanare, capital Yopal, Cauca, capital Popayán, Cesar, capital Valladolid, Chocó, capital Tibdó, Córdoba, capital Montsería, Indinamarca, capital Bogotá, distrito Capitán, Guainía, capital Puerto Indígena, Guaviare, capital San José del Guaviare, Huila, capital Neida, San Juanero, La Guajira, capital Riohacha, Magdalena, capital Santa Marta, Meta, capital Villavicencio, Nariño, capital Pasto, Norte Santander, capital Cúcuta, San Andrés Islas, capital San Andrés, Putumayo, capital Mocoa, Indio, capital Armenia, Rizaralda, capital Pereira, Santander, capital Bucaramanga, Sucre, capital Pintelete, Tolima, capital Ibagué, Valle del Cauca, capital Santiago de Cali, Vaupés, capital Mitú, Pichada, capital Puerto Carrera, No, 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 no.